Entonces, ¿qué preguntas son las que responde el gerente de Supply Chain? Y aquí utilizo esta foto, pues obviamente la puse a propósito. Se hizo un poquito famosa después de terminar, ya se conocía, pero ahora que rompió el récord se hizo un poquito más relevante la foto de Elliot. Si ustedes fueran en su brazo izquierdo, pues están viendo ustedes un botoncito, ¿no? Y alguien diría que lo hiciera un robot. Bueno, realmente corre como un robot. Y es básicamente un heridor de todo. Y como ustedes lo pueden escanear con el celular, pero en todo caso tiene una medición remota que le va permitiendo saber a Elliot y a su equipo de soporte qué exactamente es lo que tiene que tomar o comer durante la carrera, también durante entrenamientos, pero vámonos a la carrera, al día de la competencia, porque estamos hablando de competitividad. ¿Qué exactamente tiene que comer Elliot? ¿Cuándo tiene que hacerlo? Porque el qué puede decir barra de esto, barralo allá. O tomar agua o tomar una solución específica, salina, dulce, etc. ¿Puede comer chocolate? Sí, también. Pero el qué es una pregunta que tiene que responder el sistema. El cuándo. Hay cosas que la va a hacer al kilómetro 5, otros al kilómetro 10, y así hasta llegar al kilómetro 42, que es lo que toma una maratón completa. Y lo increíble, me anticipo aquí entre el qué y el cuándo, es que si ustedes ven este último récord mundial, es tan preciso e impresionante ver que lo ocurrió de una forma tan lineal a un mismo ritmo que asombra la presión aritmética con la cual logró hacerlo. Y eso no es más que el resultado de esa medición. Entonces, cuando uno lo hace de esa forma, y lo hace un poquito más empírico, un poco más del instinto, termina tomando decisiones en una carrera, decir, bueno, si tengo sed, voy a tomar un poquito de agua, más que me ofrecen Gatorade, y así, voy probando, es un poco más aleatorio. El resultado, obviamente, no es el óptimo, porque está respondiendo un poco más a mi instinto. Entonces, este sistema le permite responder a Elliot el qué, el cuándo, el cómo, si es líquido o si es sólido. Y el cuánto, no es lo mismo mandarme una botella de Gatorade que un vasito pequeño de agua, alguna solución específica para mejorar la hidratación, el tema de los electrolitos en el cuerpo. Es exactamente lo mismo lo que hace este botón, el rol que tiene que tener un gerente de supply chain que está involucrado con la competitividad de una empresa. El poder asesorar al negocio en decir qué hay que comprar, qué hay que distribuir, qué hay que entregar, qué hay que mejorar en términos de precios, qué hay que desarrollar. El cuándo, cuándo hay que hacerlo. Ya voy a resaltar mucho ya mismo el cuándo, porque el cuándo tiene mucho que ver con el tema biológico, pero el cuándo, en este momento me refiero a la planificación, la típica planificación de abastecimiento. ¿Cuándo hay que importar algo? ¿Cuándo hay que comprar? ¿Y cuándo debe llegar a la planta para mantener la abastección oportuno? ¿Cuándo hay que entregarle a un cliente para no esperar una disrupción de disponibilidad en almacenes del cliente? ¿El cómo? Si compro y lo traigo por vía aérea, vía marítima, vía terrestre. Hoy en día están pasando cosas en el mundo que, cómicamente, hay transporte aéreo que es más barato que el transporte marítimo. Es cómico, pero es así. Entonces, ¿hay definiciones o hay decisiones claves del rol o del gerente de su play-chain? Bueno, y el cuánto, bueno, también con respecto a qué cantidad, qué volumen es la que yo debo, básicamente, pues, suministrar, distribuir, al igual que el dispositivo de Elliot. No es lo mismo traerme un contenedor o dos contenedores que traerme, pues, un par de pallets. Esa decisión va a variar dependiendo de cuál es la mejor estrategia en términos de costo, de almacenamiento, de flujo del negocio. Entonces, estas preguntas, ¿en qué va a influir? En la capacidad financiera del negocio de responder a un mercado y en su rentabilidad, en el throughput del negocio al final del día. Entonces, eso es básicamente estas cuatro preguntas claves que responde el gerente de su play-chain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!